Para Bolivia y el mundo, una vez más se los digo, este es el arte musical de Hacha Balcu, acá en Patria Fecunda. No quiero que llores de grima, recordando mi amor, en brazos de otro te he visto, por eso me amargo. No quiero que llores de grima, recordando mi amor, en brazos de otro te he visto, por eso me amargo. Por ti voy a sufrir, por ti voy a llorar, si en brazos de otro te he visto, por eso me amargo. Por ti voy a sufrir, por ti voy a llorar, si en brazos de otro te he visto, por eso me amargo. No quiero que llores de grima, recordando mi amor, en brazos de otro te he visto, por eso me amargo. Por ti voy a sufrir, por eso me amargo. ¡Sacuyahuita! ¡Sí! ¡Sueka! ¡Gracias! Si de mi lado te vas, te arrepentirás, te arrepentirás Si de mi lado te vas, te arrepentirás, te arrepentirás Porque nadie te amará como te amo yo, como te amo yo Si tú decides volver, no te esperaré, no te esperaré Porque a mi lado tendré, ya otro querré, ya otro querré Aunque a mi lado te diré, yo otro quiere, yo otro quiere Aunque dices que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu paso corazón Aunque dices que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu paso corazón ¡Homano! ¡Gosa, la gosa, la gosa! ¡Sí, que la aguita linda! ¡Dónde está la música! ¡Eso sé! ¿Dónde están esos malditos perdidos de corazón? Aunque dices que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu paso corazón ¡Acha! Aunque dices que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu paso corazón ¡Acha! ¡Gaida pa, gaida pa, baila pa! ¡Acha, bailamos, bailamos! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien Y los veces que tú me diste nunca podré olvidar Aquellas caricias tuyas que tú me supiste dar Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho conmigo de corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho conmigo de corazón ¡Buenos bueno,banos bueno,banos bueno! ¡Buenos no,banos bueno! ¡Guié Savior! ¡Vu! ¡Buenos no,banos vo! ¡Yales! Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Acha!